Urgente, otro golpe al gobierno Petro en la Corte Constitucional, tumba la reforma a la salud en la Guajira. Se trata de uno de los 11 decretos que habían sido expedidos en el marco de la Declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ambiental para esta región y que no fue avalada por el alto tribunal. La sala plena de la Corte Constitucional tumbó este jueves la reforma estructural a la salud en la Guajira que había sido decretada por el presidente Gustavo Petro. Se trata de uno de los 11 decretos que habían sido expedidos en el marco de la Declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ambiental para esta región y que no fue avalada por el alto tribunal. En la decisión se consideró que este decreto por su lateraleza y objetivos debían tramitarse en el Congreso de la República. Igualmente se hizo un fuerte cuestionamiento a los alcances de la figura del estado de emergencia que utilizó el gobierno. Tras una larga discusión, la sala plena revisó el punto 1 del decreto 1270 de julio de 2023, por el cual se adoptan medidas en materia de salud en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado en el Departamento de la Guajira. Vale recordar que el pasado 2 de octubre la sala plena declaró inexequible el decreto emitido el pasado 2 de julio por el presidente Gustavo Petro por medio del cual fijó el estado de emergencia económica, social y económico en el Departamento de la Guajira. Sin embargo, el alto tribunal en gestión de compleja decisión emitió un efecto diferido frente al punto crucial del acceso al agua potable para la población. Esto quiere decir que en este punto no se cae, sino que sigue vigente hasta el 2 de julio de 2024. En ese momento, la Corte Constitucional entrará a revisar las medidas que se tomaron y su efectividad. La Corte concluyó que el gobierno no sustentó adecuadamente. Por esta razón, la sala plena de la Corte Constitucional tomó la decisión de declarar inexequible el decreto 1085 de 2023, por medio del cual el presidente Gustavo Petro declaró el estado de emergencia económica, social y económico en el Departamento de la Guajira. En la decisión, que representó un duro golpe para el gobierno en el acto tribunal, consideró que tras hacer un análisis de las motivaciones del decreto, ese no pasó el examen de constitucionalidad. En concreto, no explicó por qué no hizo uso de la iniciativa legislativa, con mensaje de urgencia para proponer al Congreso las medidas anunciadas en el decreto legislativo 1085, que deben ser adoptadas a través de la ley. En palabras sencillas, el gobierno tenía otros mecanismos y facultades para alertar sobre la situación en la Guajira. Entre estas, se encontraba la posibilidad de enviar el caso al Congreso con una alerta de urgencia para que se acelerara el trámite. En el análisis, se determinó que el gobierno no sustentó adecuadamente, porque los mecanismos ordinarios previstos en el ordenamiento no eran idóneos y suficientes para responder a la crisis que originó la declaratoria del estado de emergencia en la Guajira. La decisión añade que el Ejecutivo tampoco sustentó por qué no resultan idóneas y suficientes las facultades normativas que le confían en los artículos 189, 346, 347 o 56 transitorios de la Constitución, los mecanismos derivados del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, el Fondo Adaptación, o las contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Plurianual de Inversiones. En el debate, la Sala Plena no encontró satisfecho el juicio de suficiencia, es decir, que el decreto expedido el pasado 23 de julio por el Jefe de Estado no era el último recurso para solucionar esta problemática. Sostuvo que la respuesta a los desafíos que plantea el agravamiento de la crisis climática, que se pone manifiesto con especial intensidad en el Departamento de la Guajira, debe convocar la acción decidida y la colaboración armónica de todas las instituciones del Estado. Precisa otro los apartes de la decisión. Pese a que se reconoce la crisis histórica que ha vivido el Departamento de la Guajira y la falta de soluciones, la Corte considera que la admisión del decreto no era justificable. La gravedad de la crisis climática y la necesidad de actuar de manera decidida para afrontarla no pueda allanar el camino al estado de excepción, que debe seguir siendo el último recurso al cual acudir, cuando no existan mecanismos ordinarios o los existentes sean idóneos o insuficientes para conjurar la crisis sin pedir la expansión de sus efectos.